Entregue currículum en varios sanatorios, parte de eso estaba con el potenciar y hacía changas. Falleció mi mamá, me quedé solo con mi hermano. Ahí no teníamos el ingreso de ella, era solo el potenciar con el que yo me sustentaba todo el mes. Pagaba la luz, el agua y lo alcanzaba para la comida del mes. Antes yo vivía el día a día básicamente y ahora como acá por ejemplo en el sanatorio en esta empresa, el primero de todos los meses vos tenés tu dinero ahí. Cobra social, seguro de vida, la ART, todo. Recibo de sueldo. Para mí es genial. No tenía conocimiento de eso por el hecho de que si me quedo sin trabajo acá puedo seguir contando con el potenciar.